Hola, buenas, esta va a ser mi rutina de noche. Aquí iba a ir a lavarme los dientes, que ya me había puesto pijama, ya me había bañado. Todavía prendí la luz, me enseñé a cantar el espejo. No tengo cámara, sorry, no soy profesional, apenas este es mi segundo video. Y ahí estaba agarrando el cepillo y la pasta. Me acostaba porque era nada más con una mano. Ahí lo tapé, luego abrí la llave. Después eché agua. Después volví a cerrarla. Y ahí me estaba cepillando los dientes. Ahí dura mucho, ya lo sé. Bueno, mientras les digo que ojalá se suscriban, le den like y que disfruten mis videos. Este video lo voy a hacer lo mejor que pueda. Y si no sale bien, bueno, ahí veremos más. A ver, comadito. Ahí terminé, lavarme los dientes, lo sé qué. Después lo volví a poner ahí. Luego salude otra vez. Y luego sonreí. Y después... Les enseñé mi pijama. No sé para qué. Y después... Apagué la luz. Y la luz. Y le puse mi cobija. Y una hoja y le puse mi... Y una hoja y le puse mi... Y una hoja y le puse mi... Y también no pueden seguir el TikTok. Y un... 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 Chao... Chao...